Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal de Sidi. Yo soy Sidi y este es mi canal. El día de hoy traigo un video de emergencia que no estaba planeado hacer de esta forma. Se trata de la segunda entrega de Sidi Opina y esta vez vamos a tocar un tema bastante pantanoso, ya que voy a hablar sobre el reciente anuncio de embarazo y casamiento de nuestra querida Imaizumi Yui y la polémica en torno a su prometido y una campaña de odio sin sentido, iniciada por una parte muy tóxica del fandom poser japonés. Este video refleja la opinión de los verdaderos fans del 46 y especialmente de Imaizumi, en contra de esos falsos que solamente escupen odio en redes sociales. Sin más, empezamos. Imaizumi Yui, conocida como La Sonrisa de Keiakisaka, fue miembro de la primera generación del grupo y mano derecha de Kobayashi Yui, conocida por ser una de las mejores voces que nos dio la era temprana del grupo. Graduada de Keiakisaka en 2018, como una de las primeras miembros en salir después de Harada Maju. Ella se mantuvo muy activa en los medios, encarando su carrera de actuación, modelaje y personalidad pública, y se desarrolló de manera normal hasta contraer el coronavirus en agosto del año pasado, cosa que provocó que entre en un nuevo hiatus para recuperarse. Sin embargo, esa no fue la única razón, ya que, hace horas, se confirmó que, más o menos por esas fechas, había quedado embarazada. Yui recientemente confirmó que se convertirá en esposa y madre a los 22 años con un hombre bastante peculiar del ambiente youtuber nipón. Su pareja y padre del bebé en camino se llama Watanabe Mahoto, de 28 años. Es una figura muy famosa en Japón cuyo nombre está resonando cada vez más fuerte en las redes sociales, aunque no por buenos motivos. La noticia de la familia formada por Imaizumi normalmente sería una buena noticia para todos, pero, tristemente, esta relación está manchada por dos cosas, siendo la primera, el propio Mahoto y sus antecedentes, y la segunda, el fandom tóxico de Imaizumi. Vamos a hablar sobre los dos temas. Watanabe Mahoto Watanabe Mahoto es un rapero de la firma AVEX TRACKS, bajo el seudónimo BEMMA, que estaba por debutar y, además, es un youtuber muy controversial, bastante seguido en Japón, que maneja un estilo humorístico, más bizarro que gracioso. Es la clase de figurita que siempre busca llamar la atención. Pero lo serio del asunto es que tiene un historial bastante peligroso. En primer lugar, antes de Imaizumi, fue pareja de otras nueve artistas de Japón, incluyendo idols y modelos, así como personalidades públicas. Todas fueron relaciones cortas. En junio de 2019, él atacó a su pareja de aquel momento, una ex-idol miembro de Yume Miru Adorescence, llamada Kyoka, ya que ella fue a confrontarlo por infidelidades. Él la golpeó y le pateó el rostro, lastimándola, supuestamente bajo los efectos del alcohol. Mahoto fue arrestado y recibió una suspensión, que le hizo perder mucha fama en las redes y detuvo su actividad pública. Sin embargo, parte de su fandom increíblemente culpaba a Kyoka del incidente, restándole responsabilidad al agresor. Tiempo después, él volvió a su actividad, supuestamente estando arrepentido de lo que hizo. Y con el tiempo, se reveló que estaba en pareja desde hace unos meses con Imaizumi. Sin embargo, lo grave es que se filtraron diálogos recientes de él pidiéndole fotos eróticas a una menor de 15 años, ya que, según él mismo, ya estaba aburrido de Imaizumi. Y le pidió a la menor que se fotografíe con su carnet estudiantil, para certificar que era menor de edad. Todo esto mientras Imaizumi esperaba al hijo de ambos. Ya de por sí, este tipo da muy mala espina, y considero que lo mejor sería que la policía se encargue de él, ya que, claramente, no le importa nada. Desafortunadamente para Imaizumi, la cosa no terminó ahí, ya que el segundo problema que le surgió ahora, está en los propios fans. El falso fandom Imaizumi nos sorprendió a todos con la noticia de embarazo y compromiso. Y la mayoría de fans, aquellos que la conocimos desde el principio en el grupo de Kichakisaka 46, que la vimos crecer y dejar todo en el escenario, y que sufrimos cuando enfermó y la acompañamos hasta su presentación final y graduación, lo tomamos felizmente. Sabiendo que Yui merece ser feliz y deseando lo mejor para su bebé. Pero recientemente empezaron a circular por las redes sociales actos de venganza en contra de ella. Hay un sector del fandom nipón que por alguna razón no le perdona a Yui este anuncio, y grabaron actos de rechazo en su contra, como es, por ejemplo, quemar las photocards de colección de Imaizumi. Esta clase de actos refleja el estado mental de esas personas, que, repito, no es toda la comunidad de fans, sino que son un par de idiotas que claramente les falta amor o una vida propia. E idealizaron en Imaizumi alguna figura rara que debe estar siempre pendiente de ellos. Por eso digo que son unos posers disfrazados de fans. Si nosotros hablamos estrictamente de la ley del idol, escrita por dos idolos japonesas de antaño, se estipula que la idol tiene prohibido cualquier tipo de relación sentimental, entre tanto que es una idol activa. Luego de su graduación ya es libre de hacer lo que quiera. Ymaizumi cumplió con esto, ya que pasaron años de su graduación, por lo que este comportamiento infantil carece de sentido por donde se lo mire. Conclusión Como fans verdaderos, no debemos perder el enfoque de las cosas. Todos amamos a Imaizumi y al resto de las 46, y les agradecemos todo lo que hicieron por el grupo. Pero las miembros graduadas tienen derecho a decidir con quién estar o qué hacer con su vida, y los fans deben ser lo suficientemente maduros para entender eso, para acompañarlas y no odiar porque sí. Ymaizumi declaró estar enamorada y sentirse a gusto con este hombre, a pesar de que no es una buena persona. Esperemos que todo salga bien para ella y para el bebé. En cuanto al tipo, esperemos que cambie y madure y se haga responsable de su futura esposa y su hijo. Y si la policía tiene que arrestarlo o tiene que iniciar algún proceso judicial por el asunto de la menor, esperemos que sea efectivo y lo más pronto posible, porque no sabemos del todo cómo puede llegar a reaccionar una persona con esa clase de comportamiento. Creo que está al mismo nivel de los posers nipones sin nada que hacer. Esa clase de gente necesita estar bajo vigilancia. La comunidad latinoamericana de fans del 46 envía sus saludos y apoyo a Imaizumi y espera que ella y su bebé puedan pasar por estos momentos de la mejor manera. Esperamos también que los agresores de las redes sociales vayan a buscar ayuda profesional o una vida si vamos al caso. Vamos a seguir este asunto de cerca, ya que la bomba apenas explotó. Cierre Con esto llegamos al fin del video especial de hoy. Pido disculpas por el tono y por la forma de presentar este contenido tan delicado, pero cuando vi el video de la foto de Imaizumi quemándose, me llené de indignación. Ella no hizo nada malo. Quiero darle mi agradecimiento especial a Aniko de la página Keshakisaka46 Argentina por ayudarme a recopilar la información. En el próximo video regresamos al cronograma normal del contenido hablando de uno de los grupos 46. Muchas gracias. Yo soy Sidi y esto fue Sidi Opina, repudio total a la campaña de odio contra Imaizumi Yui. Nos vemos.